Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupita. Hoy les voy a estar hablando de las plantas que les va muy bien en interior. Pues miren, vamos a empezar con este que es un zingonium tricolor. Tiene su variegación bastante bonita. La tengo colocada en este tutor. Y también lo tengo en este sustrato que está bien sequecito. Porque como todas estas plantas son plantas tropicales, son plantas de sombra. Necesitan tener su sustrato que esté un poquito húmedo, no bastante encharcado. Estas plantas, si tú las vas a colocar en interior, como tienen su variegación, es muy importante que tú les pongas una luz de crecimiento. O si no tienes esas luces, pues también las puedes tener cerca de unas ventanas. Estas plantas, porque sí es muy importante que les dé la luz para que ellas se sigan desarrollando y sigan creciendo. Este es otro zingonium. Miren qué bonito está. Sus hojas están creciendo bastante bien. Y pues también es muy importante que de vez en cuando tú las saques afuera, a que les dé un poquito el aire. Este es una joya. Todas estas yo las tengo adentro de mi casa, con las luces de crecimiento. Aquí tengo otro zingonium tricolor. Este está más grande que el otro. También este lo tengo igual en el mismo lado donde los tengo, pues ahora sí que en una mesa, todos colocados. Los tengo en este tutor. Ya que estas plantas, si tú les pones la luz filtrada o la luz de crecimiento, ellas van a seguir desarrollándose y creciendo. Esta es una begonia. Ya saben que las begonias son muy, ahora sí que muy débiles para el frío. Esa la tengo adentro. Ha crecido bastante, nada más que sus hojitas se le han caído. Pero si tú no las riegas mucho, con poca humedad que ellas tienen, no se les van a caer tanto sus hojitas y no van a parar de crecer. Esta está muy grande, ha crecido bastante. Es por la luz que les tengo de crecimiento. Y esta es otra begonia. Ya que las begonias son unas plantas de interior, el frío definitivamente no lo toleran. Pero estas, miren, como yo las tengo bien resguardadas, no ha perdido todo su follaje. Entonces, estas plantas les van muy bien en interior. Y pues miren, aquí tengo esta otra que es la locasia mojito. Esta el año pasado la dejé afuera y pues no toleró las bajas temperaturas y casi se estaba pudriendo. Pero alcancé a rescatar una mitad del camote. Y pues le di sus riegos bastantes espaciados y pues dije, la voy a meter adentro a ver cómo le va. Y miren, no puedo creer cuántas plantitas me ha dado. Poquito riego le estoy dando y ella sigue creciendo bastante bonito y es nada más la mitad del camote. Y que son plantas de interior. Entonces, estas tampoco no toleran las bajas temperaturas. Y pues aquí tengo otro zingonium, que este es el zingonium albo variegado. Estas plantas igual, los mismos cuidados que los otros, son plantas de interior. Su sustrato pues bastante seco. Eso sí, si son plantas de adentro, les tienes que tener mucho cuidado con el riego que les das. Para que no se te pudran o no les salgan como mosquitos. Estas plantas les va muy bien adentro, con su luz. Ellas siguen creciendo, se siguen desarrollando bastante bien. Como miren, esta es una begonia listada. Solamente tenía dos ramitas, pero miren cuántas matitas ya tiene. Está bien hermosa esta begonia. Esta es una peperomia caperata. Esta también son plantas de interior. Les va súper bien adentro. Como pueden ver, el sustrato está bien seco. No le doy su riego bastante frecuente porque estas se mueren muy rápido. Miren, está bien seca. No la he trasplantado, pero ella se está desarrollando muy bien. Pero es muy importante que la luz sí les pongas. Si no tienes la luz, pues las puedes poner en tu sala donde les dé bastante luz. Y ellas van a crecer bastante bonito. Este es un zingonio en algo variegado. Miren qué hermoso está. Este también lo tengo adentro. Son plantas que les va súper bien adentro. O también las puedes poner afuera en exterior. Pero que les dé bastante sombra porque estas no las puedes poner directamente en el sol. Y miren cómo está de hermosa. Y pues miren, aquí tengo otro que es otro potus. Prepenatum. Prepenatum. Es bien difícil para mí decir el nombre de este. Pero este lo tengo en exterior y me ha sorprendido bastante que le han salido estas nuevas hojas. Miren qué hermoso está su variegación. Yo pensé que al ponerlo adentro se iba a perder la variegación. Pero no, al contrario, le puse la luz de crecimiento y como pueden ver, es bastante buenas esas luces porque sí los mantienen en que las plantas sigan creciendo y que le siga saliendo su variegación. Está bien hermoso. Tengo muchas más plantitas adentro. Y como les digo, la luz es la que los ha hecho que se sigan manteniendo así de hermosos. Y pues ahora sí que también este sustrato, que esté un poquito húmedo, casi no lo tengo muy mojado. Y así es como yo las protejo del frío. Y así es como a ellas les gusta estar en este tiempo de invierno adentro, calientitas, alejadas de los ventiladores o de los calentones para que sus hojitas no se sequen o no se marchiten o la planta no se te vaya a morir. Yo las tengo alejadas de esa área. Y se me han dado bastante bonito, como pueden ver, miren. Y este es un philodendron billete. También esta es una planta de interior. Esta la acabo de comprar hoy. Esta es una plantita nueva. También son plantas que les va muy bien adentro. Y pues se los quería mostrar. Y pues espero que les hayan gustado todas mis plantas de interior. Y pues muchas gracias por ver mis videos. No se les olvide suscribirse a mi canal y darme likes. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye.